La palabra estrategia del latín provincia bajo el mando de un general, o del griego oficio del general, es definida por la Real Academia de la Lengua Española como el arte de dirigir maniobras y operaciones militares, pero también como arte, traza para dirigir un asunto. Y en una tercera acepción, en un proceso regulable conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. A lo largo de la historia han existido referentes universales que han sobrevivido hasta la actualidad a pesar del largo tiempo transcurrido. Véase por ejemplo el arte de la guerra de Sun Tzu, que escrito a finales de siglo VI a.C. constituye el tratado más antiguo, famoso y estudiado de estrategia militar de la historia. No en vano, Napoleón, el general americano MacArthur o Mao Zedong, se revelaron como admiradores de sus enseñanzas. La obra está compuesta por trece breves capítulos que incluyen aspectos fundamentales de la gestión de la guerra. Desde la logística a la estrategia de defensa o ataque pasando por la intendencia o motivación de las tropas. A pesar del tiempo, muchos de los preceptos desarrollados en ella siguen vigentes hoy día, tanto en el apartado estratégico como en el táctico. Se trata de una propuesta más allá de lo militar y mucho más profunda y sabia. Sus preceptos sugieren una vía para gestionar conflictos, también en el día a día, y pueden ser adaptados a diferentes campos como el empresarial, además del militar. De hecho, en la actualidad, numerosos gestores modernos se inspiran en ellos para dirigir sus compañías. Y como no, esta sabiduría también puede aplicarse al campo de la competición deportiva. No podemos, sin embargo, pasar por alto otro referente universal en cuanto al conocimiento de la guerra se refiere. Hablamos, por supuesto, del Tratado de la Guerra, de Miyamoto Musashi, que escrito también en Japón a mediados del siglo XVII, se divide en cinco capítulos o manuscritos, cada uno de ellos con el nombre de un elemento, tierra, agua, fuego, viento y vacío. De ahí que se le conozca también con el nombre del libro de los cinco elementos. Al igual que la obra de Sun Tzu, más de dos mil años antes, sus consejos se refieren a la lucha y al camino de la victoria, pero pueden ser aplicados por cualquier persona para ayudarle a alcanzar el éxito ante cualquier desafío, ya sea este personal, empresarial o deportivo. Sin entrar aquí en cuánto hay de realidad y cuánto de mito en la figura del samurái, ni tampoco en el origen real del bushido, sí me gustaría enfocar las siete virtudes sobre las que se basa este código. Son justicia, coraje, benevolencia, respeto o cortesía, honestidad, honor y lealtad. Jigoro Kano, fundador del yudo moderno, o Morihei Ueshiba, fundador del Aikido. Son ejemplos de maestros asociados a esta corriente de pensamiento. Pero volviendo al contexto actual, y en concreto al de la competición en las artes marciales, hemos consultado con expertos y profesionales. En esta ocasión la pregunta es ¿qué aporta la competición en las artes marciales? En la actualidad? Estas fueron algunas de sus respuestas. Dentro de mí mismo nosotros estamos haciendo como juegos, ¿no? Entonces esos juegos competitivos ven la autoconfianza que el alumno... Pues te motiva. Dependiendo del tiempo del alumno y de la edad, todos sabemos que es muy diferente. Bueno, pues una competición te sirve para motivarte cuando eres más joven, cuando vienes con espíritus más agresivos, cuando llevas más tiempo es como vas a competir con gente de más tiempo, pues te motiva a entrenar más, a depurar la técnica. Sabemos que al arte marciales para ser bueno hay que echarle muchísimo tiempo, muchísima paciencia y es verdad que hay días que te dan bajones, días que no, y la competición para mí es eso, compañerismo, porque cuando vas con tu grupo te une mucho viajar fuera y hacerlo con tu grupo y que compitan amigos tuyos y para uno mismo pues superación personal y motivación. Todo. Si no fuera por la competición, más de una de las artes marciales se hubiera perdido, se pierde. Porque hoy conocemos a deporte, todos los deportes, como y tal, x-box y tal, por el tema de competición. Si no te hubiera metido en la competición, el judo hoy en día no existe. Porque la palabra judo es de competición. Aporta todo. Hombre, es evidente que le aporta un espíritu de superación. Lo que no se puede es encaminar todo a la competición. Porque todo es que se hace, desde mi punto de vista, un ejercicio de alimentación del ego muy grande. Y la competición tiene un recorrido muy corto. Porque tiene un recorrido morfológico. Es decir, la edad te limita en el tiempo que tú vas a competir. Entonces, paralelamente, que no digo que no sea bueno competir, que lo es, paralelamente ir aportando también valores puros del arte marciales, creo que es óptimo y que es mucho más beneficioso para el ser humano. Lo que no es normal es que se coja un crío y en seis meses de saco se le ponga a competir. Eso no vale para verdad. La competición aporta motivación principalmente. Dentro del desarrollo del aprendizaje técnico de un alumno, siempre va a haber alumnos que están enfocados a la competición y alumnos que no lo están. ¿Es igual de válido el niño que vale para la competición como el niño que no vale para la competición? No, el objetivo no es solamente ganar. El objetivo es ganar, pero ganar en todos los sentidos. No ganas solamente una pelea, ganas personalmente, psicológicamente, en todos los sentidos ganas. Bueno, la competición al arte marcial es, por un lado, permite la difusión y llevar al gran público los valores de ese deporte. En cuanto al practicante, para mí aporta muchísimas cosas. Si hablamos para el practicante es la prueba suprema en la que va a poner en marcha todos sus conocimientos y toda la práctica, pero también promulga muchísimos valores, como los que hablábamos antes, pero ese sacrificio, esa deportividad y casi como la vida misma una lección en la que todo trabajo tiene su recompensa, para mí el deporte de competición es una clarísima prueba de ello. Sobre todo el sacrificio, la constancia, la disciplina, el compromiso con uno mismo, porque cuando tienes un objetivo a largo plazo, a corto plazo o lo que sea, tú tienes que prepararte y hay días que odiarás las artes marciales, pero te hace mantenerte disciplinado, te hace mantenerte sacrificado con eso y es lo mismo que he dicho antes, que después esos valores de disciplina, sacrificio y todas esas cosas, pues lo puedes extrapolar a otros contextos. De qué manera un artista marcial puede probarse en la competición, por eso ha evolucionado de esta manera. Las artes marciales es un arte de lucha y como un futbolista tiene que hacer partidos para ver si su entreno funciona o no, si su equipo es mejor o no, si su estrategia sirve o no, yo pienso que un artista marcial debe probarse. La competición es una gran evolución del arte marcial y es la forma de un deportista, de un artista marcial, se pruebe. Entonces, el deporte de competición es una realidad. Hay muchos deportes de artes marciales que ya son olímpicos, tienen una cantidad enorme de practicantes. Si no hubieran cogido ese camino de la competición probablemente no se hubiera difundido tanto. La competición es puro pragmatismo, es simplemente lo que funciona y el campeón, ¿no? Y entonces a lo mejor es un poco descarnado y un poco contrapuesto a lo que se busca con la educación. En el caso del judo, el judo está muy enfocado a la educación y a la educación en valores, ¿no? Porque para eso Yo Corocano lo fundó. Entonces la competición digamos que es el escaparate, donde vienen los focos y el brillo y el campeón, pero detrás está siempre ese sistema de valores y el campeón verdadero, verdadero es el que sabe ganar y el que sabe también, pero sobre todo el que sabe perder. La competición hay que tomarla con pinzas en realidad. Más, como yo ahora mismo dolorosamente estoy aprendiendo, cuando la vida del competidor es muy corta. La competidora se acaba, ahora yo porque soy una rey en el agua, pero con 30 años el competidor ya está, acaba algún que me dice, en cualquier deporte. Y ahora mismo se alarga la edad de competición por los avances médicos, por la fisioterapia, por los avances en el tema de la alimentación, de todo lo que conlleva el deporte de alto nivel. Y ya futbolistas a lo mejor están con 35 años todavía compitiendo, o judokas también, ahí metidos en los equipos olímpicos, pero lo normal no es eso. Si tomamos la competición como también un mecanismo de formación, de saber ganar, perder, para enfrentarnos a la vida después, pues claro, el chico si lo sabe enfocar el maestro de arte marcial, lo sabe enfocar al iniciado, al niño, pues lógicamente le va a servir para su vida. Ponerte, la competición es arriesgarte a perder, a ponerte de evidencia, a estar en un entorno que no es el tatami de entrenamiento, a que no controles la mayoría de los factores, la competición es puro caos. Y no todo el mundo quiere sufrir tanto, porque la competición es ahí, claro. Y ahí se ve quién ha decidido, pues yo si me arriesgo a sufrir un poquito. Yo hablo, por supuesto, desde mi punto de vista y mi estilo, nosotros no entrenamos para competir, porque entendemos que la competición en sí no es algo que favorezca mucho las relaciones sociales. Pero si lo entendemos desde la parte o la faceta deportiva, sí que creo que es algo muy importante que puede ayudar a socializar las artes marciales, a darlas a conocer. Porque es un punto en el que se pueden poner en práctica, se pueden visualizar los valores que realmente transmiten estas artes marciales, que mucha gente, o incluso los medios, tienen la idea de que son violentas y yo estoy totalmente en desacuerdo con esa idea. Hay otros muchos deportes que son mucho más violentos y me remito a las noticias de día a día que podemos ver los tres diarios. La competición, pues de cualquier manera, es hacerte un examen a ti mismo, es ver los logros de los que tú eres capaz de conseguir mediante el entrenamiento diario. Yo va muy en función de la edad de cada uno, pues no hay deportistas de élite con 40 ni con 50 años, pero desde que empiezas a competir hasta que te retiras, esos valores son... no hay manera de describirlos. Pues yo creo que es lo mismo, sobre todo autosuperación. Digamos una evolución constante y un afán de superación que se demuestra, el trabajo diario que se llega a demostrar en lo que es la competición. Nosotros hemos estado en un campeonato del mundo en Irlanda y antes nuestra había un campeonato del mundo de full contact con niños de 11 años o 12 años, pero claro, esos niños llevan ya 50 o 60 peleas. Entonces, no sé hasta qué punto eso es beneficioso para ese niño. No lo sé, la verdad que no lo sé. Lo que yo sí sé es que yo, por ejemplo, con un hijo mío no lo haría. Yo empezaría con un arte marcial. ¿Por qué? Pues porque el arte marcial te enseña, te aprendes a equilibrarte un poco y lo que hemos hablado antes, a relacionarte con niños, a quitarte la agresividad. O sea, casi todos los artes marciales son artes de defensa. Entonces, por inercia, desde que uno nace sabemos pegar, pegar, pegar a todo el mundo. Lo que no sabe todo el mundo es defenderse. Entonces, un arte marcial lo que te da es eso. Te da una estabilidad y te quita la agresividad y te deja simplemente la justa. Desde crío e inculcándole a un niño un deporte de contacto, pues a lo menos el chico es más bueno que nada, pero bajo mi punto de vista está equivocado. O sea, se puede entrenar y es conveniente que los niños entrenen. Lo que no puede tener un niño con 12 años son 90 peleas. Tengo mucha caña a la gente. Cuando me entiendo que un chaval de los que está entrando conmigo ha hecho algo fuera de la calle, lo primero que le digo es que uno venga a entrenar más conmigo. Intento trabajar con él, hablar con él, a ver cuál es la razón. Y casi siempre lo mismo. Inseguridad, querer demostrar a todo el mundo que él es el fuerte, que él es el malo, que él sabe mucho y le digo que tú no te das cuenta que lo que estás demostrando que eres un cobarde. Porque eso no hace falta. Si tú sabes, no tienes que demostrárselo a nadie, ya lo sabes. Tú quieres demostrar lo bueno que eres, sube todo el ring, te vas a un campeonato y me quedas campeón de España, me quedas campeón del mundo o me quedas campeón de Europa. Pero coger en la calle y pegar a un niño que no es capaz de defenderse, eso que es de valentía. ¿Qué te aporta a ti? ¿Qué es lo que hace que tú te creas tan importante o tan duro? Digo, a mí me das pena, es que me parece vergonzoso. Y yo pienso que una persona hay que hablarle así claramente, sobre todo este tipo de gente. Difunde el arte marcial. Y la seriedad que da la propia competición es bueno para la disciplina. También, por otro lado, digamos, el aspecto económico, porque las federaciones se subvencionan. Una de las partes de las subvenciones que llegan a las federaciones, que está reconocida por el Consejo, que realizan deporte de competición, es que depende la subvención económica de los resultados en los medalleros. A nivel nacional e internacional. Toda la trascendencia es tremenda. La trascendencia es tremenda. En la trascendencia, nosotros no nos concentramos demasiado en la competición. Pero también, al mismo tiempo, nosotros no estamos contra la competición. Y, como dije, la competición es un objetivo corto de los jóvenes para competir y mejorar mejor. Y, al mismo tiempo, nosotros nos enseñamos a la competición, 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 a la competición. Yo creo que la competición bien llevada aporta muchas cosas al arte marcial, sobre todo a nivel divulgativo. Es como, valga la comparación, es como un cebo para atraer a gente joven y enseñarle buenos valores. La competición está innata en el ser humano. A través de la competición es innegable. Lo que pasa es que la competición hay que llevarla de manera exquisita, porque puede ensuciar mucho la idea que nosotros tenemos de lo que tiene que ser un arte marcial budo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.